Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, salva! Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, han impactado, pero ahí queda ya la dovera, la dovera. La cariérinica, la cariérinica, la granja, la granja, la granja. ¡Maldita! Perfecto, como le gusta, amada. Adelante. Buenos días, amada. El desayuno está servido. Gracias, Peter. Con su permiso, amada. Ay, sí. Chupan. La paranchésica también está vieja, ya. Cada día más hermoso. Bueno, se ha recoprimido el chile. ¡Salud! ¡Ah, qué buena! Este armado. Calidad garantizada, amada. El desayuno ya está servido. ¿Qué? ¿Ya es de día? Hace horas. Y por favor, lávense bien el hocico para que amada no le sienta tufo. El hocico. Bueno, compadre, ¿tengo tufo? Nada, hermano. ¿Pío? Compadre, si hasta huele rico. No, écheme ese malo. Compadre, chile. ¡Salud, hermano! ¡Salud! Sí, pase. Y te... Salito, el desayuno ya está listo. ¿En serio? ¿Qué hora es? Se me pasó la hora. ¿Quieres que te ayude a preparar una cachanguita? No te preocupes. Ya está todo listo. Bueno. Gracias. Gracias. ¿Vienes la forma interesante? En esta casa es muy macabre. ¿Qué sé? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos. Vamos por esas nachas. Siete, ocho. El desayuno está servido, Teresita. Gracias, Peter. Good morning, Mr. Good morning. A mi toro y uno. Permiso. Sí. El actor va. Uno, llegue tarde. Descanse en patio, mi hijo. Ya estás al lado de... de tu amada Andelicita. Es enana y insidiosa. No hables mal de mi Andelicita. No me des esos sustos, Alberto. Señor. Que estaba al lado de ella. Caminando sobre un campo de nubes. Disfrutando de la eternidad. Ay, señor. ¿Cuándo me llevarás a mí al lado de mi Andelicita? Ya sube a tomar desayuno. Mira, muerto. Pero van a despedir una mosquita. Ay, qué verano. ¡No me jodí, ya! ¡No me jodí! ¡No me jodí! ¡No me jodí! ¡No me jodí! Sí, sí. Sí, sí. Que es un médico. Hola, Peter. Hola, Raimito. Jaime, Peter. Ya tengo 22. Para mí siempre serás... Jaime. ¿Eh? ¿Pero qué pasa con tu robo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 que tengo que ir a lavar los carros al garaje. ¿Hijo de él? Otra vez estaré dispuesto. Ay, mi hijo, ¿qué tiene? ¿Quiere hablar con usted? Voy a verlo. No, 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 no. ¿Quiere hablar con su noni? Ay, este chico. No me gusta cuando se pone así.